Junte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Junte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Qué fácil se te hace a ti Qué fácil se te hace a ti Que me olvide de ti, me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón, corazón duro Entiendo en ti la razón que tengas para que me lastimes ¿Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti que te decide A darle un golpe bajo a mi amor y a un sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como un piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Que quiere que es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón, no seas así Fíjate de quien te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y me lloras Es que no te sabes medir Todo de ti lo entregas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, que entiéndelo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe herir por herir Y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá Donde quiera existen Echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo La reconciliación Siento que también tú me extrañas Que tampoco has tenido paz en tu corazón ¿A qué le diramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Corazón, si tú me amas Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos, empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo mal Lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? ¡A qué le tiramos goodness! Se murió mi amigo bronco, se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido, bronco a más Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio en el más allá Se fue, caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue, el más amigo, el más broncudo ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Se murió mi amigo bronco Se fue, se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino, pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio en el más allá Se fue, caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue, caballo loco que jamás dio un paso al tren Se fue, caballo loco que jamás dio un paso al tren Dos mujeres, un camino Es el destino que ahora tiene por mí La vida son dos penas que me matan Que desde el fondo de mi alma brotan Tres corazones que sangran heridos Porque no pueden amarse y llorar Qué difícil mi destino La tormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas Y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo, extraño a la otra Las dos son mi vida Dos mujeres, un camino A una me une un cariño Por Dios bendecido Dos mujeres, un camino La otra es un pecado La otra es un bello pecado Es amor prohibido Dímelo Dios Que voy a hacer con dos mujeres Y un camino Mi Dios ¿Qué hago? Si las quiero con toda el alma Qué difícil mi destino Me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas Y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo, extraño a la otra Las dos son mi vida Dos mujeres, un camino A una me une un cariño Por Dios bendecido Por Dios bendecido Dos mujeres, un camino La otra es un bello pecado Es amor prohibido Dímelo Dios Dímelo Dios Dímelo Dios ¿Qué voy a hacer con dos mujeres Y un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino De tu forgotten Profesor 看看 Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte Qué suerte Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada repleta de sueños Pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro cambió tu amor Y ahora tú te ofrecí Y ahora tú te ofrecí Adoro Adoro La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro Adoro La forma en que sonríes Y el mundo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca De mí No sé pararme De ti Y es que Eres Mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Música Adoro El brillo El brillo De tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Cerca Muy cerca De mí No sé pararme De ti Y es que Eres Mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Adoro El brillo De tus ojos Lo dulce Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Hoy el cielo amaneció Obscuro como mis penas Bajo la lluvia En la calle Camina triste Un perro Como pobre vagabundo Lo sigo Y me voy Con él Y muy adentro Del pecho Me estima Tu recuerdo ¿De qué me sirvió Este amor Que solo me trajo Llanto ¿De qué me sirvió Entregar Lo mejor Que yo tenía ¿De qué me sirvió Creer Que eres tú Mi bien amada Si has dejado Tirada Mi alma Que te quería Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Salí limba Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Salí limba Y hay un tonto Que ha abrazado Una botella Me pide adiós Para que vuelva Ella Y resulta Que ese tonto Soy yo Se me hiela el corazón Con estas gotas Tan frías Y aunque parezca Y aunque parezca Que no Estoy solo Entre la gente Solo le pido Al Señor Me ayude A olvidar Aunque me mire Llorar Como lloro Penitente Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Salí limba Y hay un tonto Que ha abrazado Una guitarra Está cantando La canción Que te gustaba Haciendo Más profundo Mi dolor Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Salí limba Y hay un tonto Que ha abrazado Una botella De ti Que Dios Para que vuelva Ella Y resulta Que ese tonto Soy yo Nopot nada No 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 Así ya un año, seis meses y dos horas morena que no te veo Y me padecen un siglo veinte años morena con tus desprecios Que me diste en esos besos de sabor a canelao Porque tienen que ser tuyos esos ojos que me han hechizado Para terminar esta bronca ya voy a atravesar valles y fronteras Como un alguacil y detrás de ti voy a comenzar por la redoteca Y pondré un anuncio en los diarios ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera, condenada a pena perpetua Te encadendo bella morena por matarme de esta manera Mi amor, ¿a dónde puedo decir que no te halle? Tengo la prensa de mi lado Ya no me bastan amigos, mujeres, canciones como consuelo Y es que me tienes rezando tres aves marías y un padre nuestro Me dejaste solo y preso, amargado y confundido En la cárcel de tu olvido, esperando tu regreso Para terminar esta bronca ya voy a atravesar valles y fronteras Como un alguacil y detrás de ti voy a comenzar por la redoteca Y pondré un anuncio en los diarios ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera, condenada a pena perpetua Te encadendo bella morena por matarme de esta manera Para terminar esta bronca ya voy a atravesar valles y fronteras Como un alguacil y detrás de ti voy a comenzar por la redoteca Y pondré un anuncio en los diarios ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera Maestra, es para usted, que me baile Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela que en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos los castigó A ver Javiercito, usted que me vio Solamente los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio Se me va una semana del salón Y a ver si cuando regrese puede usted más atención A ver José Luis, usted que me vio Nada más los chamorritos estaba agachado cuando sucedió Se me va dos semanas del salón Y a ver si cuando regrese puede usted más atención Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela que en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos los castigó A ver Ramíritu, usted que me vio Ese hermoso par de piernas tan lindas maestra que Dios le dio Se me va un mes entero del salón Y a ver si cuando regrese se le quita lo friscón José Guadalupe, usted que me vio Se la voy a poner fácil, mejor el castigo me lo pongo yo Aquí nos veremos, el año que entra Será mi castigo, querida maestra No me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí Y aquí nos veremos, el año que entra Será mi castigo, querida maestra No me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí No me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí Me retaste a que la enamorara Para ver si en realidad te amaba Y era fiel Como amigo me negué a tu apuesta Pero al cabo de pensarlo un tiempo Lo acepté Y sintiendo un nudo en la garganta Al decirle que la amaba Un día Lo acepté Ah, ya digo si supieras que en verdad le dije lo que yo sentía Y arrojándose a mis brazos, dijo que hace tiempo me correspondía Yo que siempre me reí de las telenovelas, ¿quién lo creería? Nunca pensé que un drama para telenovelas Fuera la libertad Ella me hizo creer que me amaba y después de mi propia cara sentió Y me dijo que me había mentido, que hace tiempo descubrió la apuesta Se burló para darnos nuestro merecido Y hoy por eso perdí un gran amigo, tuya mi amor Mala digo si supieras que en verdad le dije lo que yo sentía Y arrojándose a mis brazos, dijo que hace tiempo me correspondía Yo que siempre me reí de las telenovelas, ¿quién lo creería? Nunca pensé que un drama para telenovelas Fuera la vida mía Ay amigo, si supieras que en verdad le dije lo que yo sentía Y arrojándose a mis brazos, ¿quién lo creería? Yo que siempre me reí de las telenovelas, ¿quién lo creería? Nunca pensé que un drama Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúpenlo por favor Traigo en el alma pena y llanto, no puedo condenar Y es que la quiero tanto, tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también De arrancarla de mi alma y ser De aquel amor que quema mi piel Que no tiene nada, nada Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto Y no puedo condenar Es que la quiero tanto, tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también De arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada, nada Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que nada Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que nada Me cuesta creer que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosas que yo daba por perdida Es que un día volviéramos Es que un día volviéramos a vernos Y yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embrague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Bríndame los sueños que me negaste Hazme feliz Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no estaría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embrague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Bríndame los sueños que me negaste Hazme feliz Hazme feliz Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste a vivir sin ti Pero llegaste a vivir sin ti Ayer presumí tantas cosas y hoy sé cuánto me equivocaba y jamás debí confiar en que eran mías tu sonrisa y la luz y tu mirada No es necesario que en detalles me lo digas, está muy claro que ya tú no eres feliz Lo que vivimos solo fue una mentira, tú ya no sientes lo que yo siento por ti Basta que no juegues conmigo, basta que no te burles de mi amor Aunque me duele, reconozco que he perdido y no me queda otro camino Tengo que decirte adiós Música De ti tengo tantos recuerdos Música Y tal vez nunca pueda olvidarte Me voy y va tranquila mi conciencia Pues te di lo mejor que pude darte No es necesario que en detalles me lo digas, está muy claro que ya tú no eres feliz Lo que vivimos solo fue una mentira, tú ya no sientes lo que yo siento por ti Basta que no juegues conmigo, basta que no te burles de mi amor Aunque me duele, reconozco que he perdido y no me queda otro camino Tengo que decirte adiós Basta Basta Un mes ya sin trabajo, no tengo dinero Y no puedo invitarte ni a dar un paseo Quisiera ser un Dios para regalarte el cielo Pero por más que intento, no logro despegar del suelo No creas ni de broma que yo ya te olvidé Sucede que la suerte me abandonó otra vez Quisiera ser un rey para regalarte el trono Pero soy solo un hombre así como me ves Pero de todos modos estés en donde estés Hoy te escribí esta canción Para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti, te quiero mucho Perdona no te invito a cenar Porque no tengo más que esta canción Y el corazón lleno de amor Si te parece poco, tengo también mi lecho Y aquello que recuerdo, te hacía enloquecer Sabes, yo no lo olvidaré jamás Hoy te escribí esta canción Para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti, te quiero mucho Perdona no te invito a cenar Perdona no te invito a cenar Porque no tengo más que esta canción Y el corazón lleno de amor Si te parece poco, tengo también mi lecho Y aquello que recuerdas mi amor Te hacía enloquecer Me cuesta tanto, tanto creer Que el sentimiento tuyo murió Que me has dejado Que me has dejado ya de querer Ya que el amor del mío voló Tengo que ser muy fuerte, placer Y a Dios yo le quisiera pedir Valor Valor que me dio un consejo Para ver si dejo de pensar en ti Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el valor Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Les contaré a todos Les contaré a todos Que el que no quiso fui yo Para que se piensen Que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Si como no Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón Mi amor Si me estas escuchando Regresa Sabes Extraño Les contaré a todos Que el que no quiso fui yo Para que se piensen Para que se piensen Que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Si como no Si como no Cada vez Cada vez Estoy pensando en ella Y no se que hacer Yo estas soñando Si supiera Si supiera todo lo que siento yo por ella ¿Qué me diría ¿Qué me diría? Si sus brazos Con ella Sueño con ella Con ella Tarde o temprano Yo muere de su madre Yo quiero con ella Si sus brazos No se que haría No se que haría Tengo que encontrar Tengo que encontrar Tengo que encontrar La forma de acercarme a ella Ahora o nunca Quiero con ella Con ella Con ella Sueño con ella Con ella Tarde o temprano Yo iré de su mano Yo quiero con ella Todo con ella Con ella Sueño con ella Con ella Tarde o temprano Yo iré de su mano Yo quiero con ella Con ella Todo con ella Con ella Sueño con ella Con ella Tarde o temprano yo iré de su mano, yo quiero con ella, todo con ella, sueño con ella, tarde o temprano yo iré de su mano, yo quiero con ella. Quiereme como te quiero, acaríciame completo, que tenerte es lo que quiero, despacio. Ardiente con fuego, este amor que nos abraza y que nos juramos tanto, si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo pero. Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara, como si fuera la última vez. Entre tu cuerpo me quiero perder, déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida. Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad. Este amor que nos abraza y que nos juramos tanto, si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo. Pero hoy, quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara, como si fuera la última vez. Entre tu cuerpo me quiero perder, déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida. Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad. De felicidad, de felicidad. Madrugada es, intento estudiar. Porque mañana presento mi examen final, no puedo concentrarle, no se me queda nada, solo tu imagen hermosa, mi pensamiento acapará. Libros tontos. Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente, si mi mente está cansada de tanto quererte, de quererte, de quererte. Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente, sé muy bien que por su culpa perderé el semestre, pero la quiero, la quiero, perdónenme. Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente, sé muy bien que sus letras se entrenen en mi mente. Libros tontos. Este día y yo no logré estudiar, se me fue la noche entera en ella pensar. Pero tengo la esperanza de mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla, aunque el examen no pase Vivos tontos, ¿cómo quieren que sus letras entren en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte, de quererte, de quererte Vivos tontos, ¿cómo quieren que sus letras entren en mi mente? Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero, perdónenme Música Por las cosas tan preciosas que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas que han nacido entre los dos Por los sueños que sabemos que se van a realizar Porque si nos sorprendemos Al final mal nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar Y al llegar nuestro final Y al llegar nuestro final Vamos a morir Y al llegar nuestro final Vamos a morir Y al llegar nuestro final Nos vamos a olvidar Música Música ¿Dónde ha estado la ternura que jamás nadie me dio? Yo te adoro con dulzura de mi amante corazón Es por eso hay tantas cosas que sentimos al amar Porque somos diferentes al criterio de otras gentes No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Que te han visto llorar Me han llegado rumores Que frecuentas los sitios Donde hablamos de amores Que pareces nerviosa Que te duele la risa Y si alguien me nombra Te despides deprisa Que te han visto llorar Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Por tratar de olvidarme Que te enojo y no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que de noche no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Que daría cuanto fuera Que daría cuanto fuera Por volver a empezar Y no sobra cariño 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 Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Y tres pago y profundo Nos ahoga los dos Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Tiene un mal de ganancia Te imaginas Un fin de semana Donde nos quita el mundo Que lo ha hecho una cama Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos Para empezar nos vamos Un fin de semana Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quiebre el fuego Que nos quiebre el fuego Y después lo que venga Que lo mal Ya es ganancia Que lo mal ya es ganancia Renochece en tus brazos Disculpa la molestia Ya sé que seguro Estás ocupada Te lo digo rapidito No te voy a pedir nada Solo que me ayudes A encontrar la solución Pues llevo demasiadas noches Durmiendo de la patada Tratando de olvidarte Y me lleva a la fregada Me sentí Me sentí tan mal Que tuve que ir a tu doctor Y solo te quería contar Lo que me recetó A ver si de casualidad Me ayudas a sentirme mejor Le dije doctor Le dije doctor, doctor, doctor Necesito un traslante de corazón Este que tengo Ya no, ya no funciona Para querer o amar otra persona Ya estamos usados Tiene un nombre incrustado Doctor, doctor, doctor Necesito su ayuda Por favor Ya intenté con pastillas Fiestas y vino Pero haga lo que haga Tú, mi maldito Y entonces el doctor me dijo Para eso no hay cura, amigo Ve con ella y que te mate de una vez O que vuelva contigo Ay, doctor Ay, dolor Ya sé que suena raro por tu cara Piensas que es una mentira Por eso traje de prueba Mi radiografía Mira como se me ve partido En tu corazón Y solo te quería contar Lo que me recetó A ver si de casualidad Me ayudas a sentirme mejor Le dije Doctor, doctor, doctor Necesito un traslante de corazón Este que tengo Ya no, ya no funciona Para querer o amar otra persona Ya estamos usados Tiene un hombre incrustado Doctor, doctor, doctor Necesito su ayuda Por favor Ya intenté con pastillas Fiestas y vino Pero haga lo que haga Tú me olvidar Tú me olvidas Y entonces el doctor me dijo Para eso no hay cura, amigo Dime, colega y que te mate de una vez O que vuelva contigo Por eso dile que me mates de una vez O que vuelvas contigo Me voy a llenar de valor Voy a hacerlo pedazos Voy a hacerlo pedazos Al que por su forma de ser Me alejó de tu amor Por culpa de él te he perdido No tiene sentido vivir sin tu amor Te importa volverme asesino Si estoy decidido A salvar mi honor Yo daba todo por tu amor Metía el fuego en mis manos Cargaba siempre la peor parte En toda discusión Mientras yo quedaba dolido Más engrandecido Por orgullo quedó Mi peor enemigo Vivía conmigo Jamás pensé que fuera yo Mi peor enemigo Soy yo que te amo Mi peor enemigo Es mi corazón Porque si me mientes Y juegas conmigo Yo vuelvo contigo Y te pido perdón Mi peor enemigo Soy yo por amarte Por no valorarme Ante tu mal amor Hoy voy a matar Todo esto que siento Y haré mil pedazos A mi corazón Maldito corazón Mi peor enemigo Mi peor enemigo Soy yo que te amo Mi peor enemigo Es mi corazón Porque si me mientes Y juegas conmigo Yo vuelvo contigo Y te pido perdón Mi peor enemigo Soy yo por amarte Por no valorarme Ante tu mal amor Hoy voy a matar Todo esto que siento Y haré mil pedazos A mi corazón A mi corazón No sé que pueda dolerme Más Perder mi vida Tu amor Tú nunca vas a saberlo Porque esta historia Morió hoy No sé que pueda dolerme Más Perder mi vida Tu amor Nunca vas a saberlo Nunca vas a saberlo Porque esta historia Morió hoy Ah 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 Después de tanto quererte, golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete, que ayer logró entretenerte Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo, tú decides regresar Cargada vienes de penas, tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva a amar Te quise una vez, te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte, ya olvidé como querer Será lo mejor, que olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y no has sanado Solo tengo para darte mi dolor Te quise una vez Te entregué el corazón, te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte, ya olvidé como querer Será lo mejor, que olvides mi amor Tú te marchaste Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y no has sanado Solo tengo para darte mi dolor Mi alma lastimaste y no has sanado Mi alma lastimaste y no has sanado Mi alma lastimaste y no has sanado Siento mucho defraudarte Siento mucho defraudarte Si pensabas que te ibas a reír de mi penar Siento mucho defraudarte Ya no tengo ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Que este solo es uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Música He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Que este solo es uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Música 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 Yo no puedo obligarte a que me quieras Tú no sientes amor, hoy lo comprendo Música Te tocó ser tan linda por afuera Música Que quedaste vacía por adentro Música Busqué tu corazón y no tuviste Música Contigo conocí la soledad Música Te escribí una canción que no entendiste Que grande suele ser la vanidad Música Mujer de piedra Música Hermosa y fría como una estrella Música Música Y sus flechas quiebra Porque estás hecha mujer de piedra De piedra Mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes que yo te quiera Porque estás hecha mujer de piedra Música Música Busqué tu corazón Y no tuviste Música Contigo conocí la soledad Música Te escribí una canción que no entendiste Música Que grande suele ser la vanidad Música 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 Mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes que yo te quiera Porque estás hecha mujer de piedra De piedra Mujer de piedra Hermosa y fría como una estrella En ti cupido sus flechas quiebra Porque estás hecha mujer de piedra Ya estoy cansado De sentirte tan falsa Esto no tiene caso Y no debes seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre espines Sin lograr convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Yo no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sin llorar y reír Tanto tiempo perdido Caminando entre espines Caminando entre espines Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sin llorar y reír Tanto tiempo perdido Puedes irte tranquila Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sin llorar y reír Porque no te preocupes en mi O sea vivía sin ti O sea vivía sin ti Que más de si contigo solo sufrí También puedes irte tranquila Se площади Yo no te preocupes No te preocupes Me he acostumbrado a todo Dob пал Ver Y así Lo he venido a molestar, doctor Aunque sé que no tengo cura Y que solo me quede encomendarme Al señor de las alturas Y no piense, por favor, doctor Que estoy loco de remate Tengo roto el corazón, lo sé Y eso no puede arreglarse Las pastillas de amnesia, por favor, doctor Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde venden? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer Su estrella me sigue De noche y de día La siento en el alma Me quema la piel Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal Fatal se lo juro Porque me doy cuenta Que al querer olvidarla La recuerdo más Y de arrancarte en mí Aunque se me fuera el alma Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde venden? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer Su estrella me sigue De noche y de día La siento en el alma Me quema la piel Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal Fatal se lo juro Porque me doy cuenta Que al querer olvidarla La recuerdo más Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde está el amor? ¡Dónde está el amor!